Yo soy morena, yo soy la cumbia Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. ¿Cómo les va del otro lado? Bueno, yo súper feliz de estar nuevamente otro fin de semana con ustedes. ¿Cómo la pasó en la semana con estas lluvias divinas? Pero está como que todo es extremo en nuestra provincia, ¿no? Como que hace un calor así, fue calor de mil grados y luego viene una lluvia de millón de litros de agua. Hasta acá nos llega más o menos. Por favor, los temporales, ¿cómo están del otro lado? Repito, ¿qué están tomando mate? ¿Qué están haciendo? Estamos disfrutando de las vacaciones que ya les queda poco, ¿no? Bueno, obviamente acá arrancamos nuestro programa con todo el verano, acompañándolos a todos ustedes en este verano, en estas vacaciones y en estos carnavales que ya arrancaron en toda nuestra provincia. La provincia y el país están de fiesta con los carnavales y nosotros arrancamos nuestro programa, claro, con toda la música popular que se hace presente en los escenarios también de todos nuestros, de todos los eventos de nuestro país, de nuestra provincia. ¿Y qué se hace presente? A ver, ¿qué puede hacerse presente? Si vienen ahora a fin de mes el 29, festival, no, perdón, 26, 27 o 27, 28, 29 en Ojo de Agua, que va a haber millones de artistas. La cartelera, sí, en el próximo programa los voy a enumerar, cosa que se den un viajecito hasta Ojo de Agua, en este tradicional festival del artesano que realizan todos los años, aprovecho para saludar porque nosotros estamos en la última noche junto a varios artistas, Jorge Rojas, Damián Córdoba, me parece que están, no, un día antes. Pero hay muchos, muchos artistas, la barra durante esas tres noches, la verdad va a ser exitoso, nosotros vamos a estar llevando toda nuestra música, pero nos trasladamos con la música a, obviamente, a ver, al folclore que también se hace presente en todas las noches de los festivales, ¿no? Vamos a disfrutar. A ver, al folclore que también se hace presente en todas las noches, ¿no? Vamos a disfrutar. A ver, al folclore que también se hace presente en todas las noches. A ver, al folclore que también se hace presente en todas las noches, ¿no? Vamos a disfrutar. ¡Se acaba! ¡Se acaba! En las arenas del río, una copla escribió, pero el viento del olvido, dicen después la borró. La copla decía tu nombre y hablaba de mi dolor, amor es sangre caliente, sangre fría es desamor. Amor con amor se paga, mal pagadora sos vos, el amor cuando es amor, es la sangre del honor, así no más en la vida, copla coplero y cantor. Vivir sin amor no es vida, porque la vida es amor. Un hombre mi voz no es vida, seguro por eso hay ser, el eco de mi silencio se murió antes de nacer. El eco de mi silencio nunca te podrá nombrar, aunque tu nombre no diga, mi silencio ha de escuchar. Amor prohibido me dicen, es el tuyo y es el mío, uno es agua, el otro es cauce y los dos somos el río, así no más en la vida. La copla copla coplero y cantor, vivir sin amor no es vida, porque la vida es amor. Que me mandaste a decir que te amara con firmeza Aquí nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, por ese costado, por el otro lado. Con ese modito, ponle el codito, ponle el oído, también los sentidos, como corresponde una mano al hombro. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre, por esa ingrata mujer. Antenoche me confesé con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera. Por ese costado, por el otro lado, con ese modito, ponle el codito, ponle el oído, también los sentidos, como corresponde una mano al hombro. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Allá va mi corazón, dirigido en un papel, llorando gotas de sangre, por esa ingrata mujer.